A la mañana le gustan muchas bolas, ¿o vos? Un peli por lo más fácil. Vamos. Un peli. Un peli. Vamos, siga. Dele, buena, diga, Dele, buena, diga, Dele, vamos, última, ayúdeme con los conos, vamos, Última, le queda una, vamos, Dele, Dele, buena, diga, Dele, buena, diga, Vale, vamos, vamos, quédate con el cono, Dele, vamos, siga, Dele, desa, vamos, siga, Dele, vamos, siga, Dele, Dele, buena, vamos, siga, Dele, vamos, siga, Dele, no, ¿Ustedes ahí, no? Ok. Ok. Siga. La otra. Dele. Vamos! Ultima. Ultima! Desviadada! ¡Bien! ¡Cambiamos! ¡Algo! ¡Vamos! Dele, vamos, más rápido, dele, vamos, siga, dele, dele, vamos, siga, último, último, dele, vamos, uno, dos, tres, cuatro, siga, dele, última, vamos, uno, dos, tres, cuatro, siga, dele, vamos,